Iglesias está sumamente preocupado, tiene una obsesión por el poder judicial. E incluso le voy a dar una... esto le voy a dar exclusiva porque todavía ni lo he contado, lo contaré este fin de semana en el confidencial, pero incluso estaba dispuesto a dar el 50% del poder en RTVE a cambio del desbloqueo del poder judicial y meter a tres de sus jueces. Le habían prometido varios puestos. Entre ellos, al que echa Rajoy, el juez José Ricardo de Prada. ¿Por qué? Pues porque se le ha puesto en el moño.